El Ministerio de Medio Ambiente informó que este viernes continúa el proceso de desgasificación del volcán Chaparrastique, formando una pluma sostenida de gases. La red de observadores locales reporta al Ministerio olor a azufre por los gases emanados. Este viernes se espera que las olas alcancen alturas de hasta 2.7 metros en la costa salvadoreña debido al fuerte oleaje registrado en los últimos días y por el que se mantienen en alerta varios municipios costeros. La Fiscalía General de la República citó al exministro de Defensa, Atilio Benítez, para informarle que debe solicitar su expediente de antejuicio a la Asamblea Legislativa. Benítez dijo que aún no conoce los delitos que se le imputan y por eso solicita el documento. El director de Centros Penales, Rodil Hernández, informó este viernes que han detectado tráfico de señal de Internet que permite que los internos se conecten. También adelantó que construirán 214 celdas de máxima seguridad en cuatro penales del país. Tres personas fueron asesinadas en Cutumá y Camones, departamento de Santa Ana. Preliminarmente, la Fiscalía ha dicho que las víctimas son dos mujeres y un hombre y al cierre de este informativo aún trabajan en la escena del crimen.